Sir, he visto lo que pasó entre Trilla y tú, por lo que pasasteis las dos. Lo siento mucho. He sido arrogante, estúpido. Nunca entenderé lo que habéis padecido. Tiene un holocrón. No sé a dónde se lo lleva. Soy la responsable de la senda que Trilla eligió. Y lo que haga ahora será el precio de todos mis errores. Los errores son del pasado. Y de lo que somos responsables, lo que hagamos ahora es lo importante. Me lo enseñaste tú, Sir. Tienes razón. Y sé a dónde se lo lleva. Hay una fortaleza. Allí llevan a los Jedi. Donde están los inquisidores. Es un lugar de torturas. El lugar del que escapé. Nunca pensé que volvería allí. Pero no irás sola. Un amigo irá contigo. No. Un Jedi irá conmigo. De rodillas. De rodillas. Por derecho del Consejo. Por voluntad de la Fuerza. Cal Kestis. Álzate, caballero Jedi. Ya estás listo. Tú también. No. Y, pero no. 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 No.